En mi barrio ya no sea el mal lío, Cristo llegó y me puse pa' lo mío En la esquina ya no se vende droga, donde estaba el billar hay una iglesia ahora Están buscando a Dios, están buscando a Dios, Cristo llegó y mi barrio cambió Están buscando a Dios, están buscando a Dios, Cristo llegó y mi barrio cambió Cuando Cristo llega, todo cambia Mi barrio estaba lleno de delincuentes, gente ratata, alma guata lo diente En la campaña se convirtieron todos, ya no hay pitola, ahora hay diferentes Estamos buscando a Dios, están buscando a Dios, Cristo llegó y mi barrio cambió Estamos buscando a Dios, están buscando a Dios, Cristo llegó y mi barrio cambió Mira Maribel, le llamaban la diva en la prostitución, andaba perdida En la vigilia ella se convirtió, ahora tiene gozo y vive tranquila Estamos buscando a Dios, estamos buscando a Dios, Cristo llegó y mi barrio cambió Estamos buscando a Dios, estamos buscando a Dios, Cristo llegó y mi barrio cambió Y que lo tuyo barrio cambió Y que lo tuyo barrio cambió Tú sabes Heredit, lo mío es predicar Hablando en los barrios de su gloria El menor estaba buscado a Calda Blanca Pero al señor, él le entregó su alma El mayor lo vio, predicando en la esquina Lo dejó tranquilo y le perdonó la vida Estamos buscando a Dios, estamos buscando a Dios, Cristo llegó y mi barrio cambió Estamos buscando a Dios, estamos buscando a Dios, Cristo llegó y mi barrio cambió Hay miles de testigos en los barrios más marginados de la capital Que tienen testimonio que Cristo lo ha transformado Estamos buscando a Dios, estamos buscando a Dios, Cristo llegó y mi barrio cambió Estamos buscando a Dios, estamos buscando a Dios, Cristo llegó y mi barrio cambió A ti Jesús, sea toda la gloria Porque tú eres el caballero de la cruz En mi barrio cambió En mi barrio ya no sé al manlio, Cristo llegó y me puse pa' lo mío Amén 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 Gracias.